Diseñar la hoja de ruta del rescate griego. Los ministros de finanzas de la zona euro se reúnen en Luxemburgo para afinar los detalles del segundo rescate Atenas. La reforma del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que aún debe ser ratificado por los parlamentos de Holanda, Eslovaquia y Malta, también está en la agenda del día. Pero los temas más espinosos son la participación del sector privado y la exigencia finlandesa de que Grecia le dé garantías a cambio de su contribución en el rescate. El reconocimiento del gobierno griego de que no podrá cumplir con sus compromisos de reducción de déficit ya se ha dejado sentir en los parques europeos. Madrid, Londres y París han abierto la sesión registrando pérdidas superiores a los dos puntos porcentuales.